BOOM 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 BANG 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 BOOM 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 BANG 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 Nuestro contacto mutuo dijo que te recibiera y eso hago. Señor, debo decir que es un honor poder hablar con el rey de las pelis de Monstruos. ¿Vas a dejar de besarme el culo? Venga, véndeme la moto. Imagíneselo. Laboratorio secreto. Suenan las alarmas. Algo no va bien. Hay sangre por aquí y por allá. Todas las paredes llenas. ¡Un desastre! Pero no vemos nada ni a nadie. Solo sombras. Cortamos y ponemos un teléfono rojo. Suena en una mesilla. La heroína lo cogerá. Sí, es una tía dura en una casa tranquila a las afueras. Sí, señora presidenta. ¡Coño! ¿Es tan importante que tiene línea directa con la presidenta? La presidenta le dice... ¡Hay un incidente en un laboratorio secreto! ¡Si empeora, será el fin del mundo! La heroína dice... ¡Voy! Ya me has enganchado, chaval. Lo que necesita la heroína está en el punto de entrega. Hay un arma, munición y una moto de agua por cortesía del gobierno. Me flipan las motos de agua. Por el camino, la heroína sigue unas enormes tuberías industriales que vierten una sustancia que crea... ¡Zombis! Nuestra heroína se acerca a dos amantes dándose un bañito a la luz de la luna. ¡Un oso zombie los ataca! ¡No! 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 ¡Vamos! Entonces, vemos un alce muy raro! ¡Quizá un alce zombie! ¡Vamos! Te lo resumo en dos palabras. ¡Lobos Zombies! ¡Sí! Podemos subir el nivel y adelantar lo que veremos en el laboratorio. ¡Claro, claro, claro! ¡Hay un contenedor que está vertiendo pringue! Unos cazadores que estaban acampando se han vuelto Zombies. ¡Vamos! 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 ¡No, otra vez no hablo. ¡Hab Reporter! ¡Gracias! 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 Y por fin aparece. Ya estamos cerca de la base. ¡La expectación me está matando! Todo esto na-na-na ha sido na-na-na para llegar na-na-na a este momento. Hay un helicóptero estrellado, ¿no? Claro, sin supervivientes. ¡Gracias! Nuestra heroína ve sangre y vísceras. No, deberían ser vísceras para público adulto. ¿Y qué tal si ponemos sangre y vísceras vomitivas no permitidas en cines para el Blu-ray? ¡Gracias! ¿Sabes lo que nos hace falta aquí? ¡Un obstáculo! Hasta ahora todo va bien. La heroína lo ha resuelto todo a tiro limpio. Cierto, te-te tendrá que encontrar la salida. Vale, ahora vemos un lobo zombi dándose un festín con alguien. ¡P-p-pero lo bestia! ¡En plan bufé libre zombi! ¡Nos falta un buen susto! ¡Ahora vendría bien un zombi béjimo! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡La heroína entra en una sala diseñada para experimentos! ¡Ah, sí! ¡Me encanta! Empezamos con un misterio y ahora podemos aprovecharlo. Esta empresa se encarga de unas mierdas muy chungas. Es un laboratorio subterráneo, ¿no? Deberíamos sentirnos atrapados. ¿Cómo se dice? ¿Ecreptofobia? ¡Claustrofobia! ¡Por favor! ¡Gracias! 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 La heroína llega a un vestuario lleno de sangre. Nos acercamos al final, chaval. Mejor que sea un depósito de armas. ¡Gracias! 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 ¡Imagíneselo! Un puesto de mutación justo en mitad de la habitación. Aquí no hace falta diálogo. ¡Coño! ¡Me encanta que apenas hablen en esta peli! Todo gira en torno a esta tía dura, resolviendo un misterio y dando caña. ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! ¡Nuestra heroína se ha ocupado de la cápsula! ¡Pero sigue saliendo pringue! ¡Sí! ¡Es que viene de más abajo! ¡Suscríbete! 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 Entonces la heroína va al borde y dice... ¡Supongo que no hay mártir sin crucifixión! ¡Y entonces se tira! ¡Nuestra heroína encuentra el origen de la sustancia! ¡Y tiene que volarlo por los aires! ¡Ah! ¡Está dispuesta a sacrificar su vida con tal de que el mundo sea un lugar más seguro! ¡Por eso va! ¡Nuestra heroína surge entre el fuego y el humo! ¡Sí! ¡Nada puede parar esa tía chunga! Vuelve a casa tras una larga noche salvando el mundo. Pero al irse a dormir, la puerta de su cuarto se abre. ¡Es su hija! ¡Buenos días, mamá! ¡La heroína sonríe! ¡Joder, qué bonito! ¡Me encanta el mensaje, el personaje, el sentimiento! ¡Todo! ¡A esta franquicia le van a llover los premios, chaval! El presupuesto será enorme y no has dirigido nada antes, ¿no? ¡He hecho videojuegos! Eso no vale nada. ¿Qué tal si diriges algo como prueba? ¡Ja! ¡Como para negarme! El primer director se fue con la secta. Así pues, ¿qué te parece Montana? ¡Suscríbete al canal!